Daniela Madrid será recordada como una de las atletas más destacadas dentro de la historia de Juegos Deportivos Nacionales. Con las dos medallas de oro conseguidas en las pruebas de montaña en este 2021, la generaleña dice adiós a su era en estas justas. Primero que nada agradecida con Dios, con mi familia que me apoya, al comité. Es mi última carrera de los Juegos Nacionales, el próximo año ya paso a ser sub-23. Es muy bonito haber corrido estos Juegos Nacionales, los disfruté mucho y súper agradecida, de verdad, contenta. Hay que dar un paso más, entonces aprovechar todo lo que viene. Daniela hacía lista para nuevos retos dentro de su carrera. Me faltan unas tres carreras más en montaña y a dar lo mejor de mí. Sí, hay que estar muy preparados mentalmente y física y nada, hay que entrenar fuerte. Bueno, ya casi que todo se hizo, ya está hecho y cuidarlo nada más es lo que sigue y esperar que todo salga bien. Una pedalista de Pérez Celedón que en las pruebas donde participa siempre deja su marca triunfadora.